Hay que saber en este momento, Daniel, adelante. Bien, ha quedado confirmado que serán tres candidatos para rectora en la Universidad Nacional de Córdoba porque Francisco Tamadil va por su reelección, pero va a competir, ya dijimos en su momento, con la ex decana de Psicología, Patricia Altamirano. En las últimas horas aparece Hugo Yury, quien ya ocupó ese cargo. El próximo sábado, 19, en el pabellón Argentina, como es tradicional de la ciudad universitaria, 247 representantes de 13 facultades deberán decidir. Parece que está medio parejo entre Yury y Tamarit, parece. La relación prometió un campus universitario, será de 600 metros cuadrados cubiertos para Córdoba, ofrecerá acceso a nuevas tecnologías, a servicios públicos, el lugar será definido por Esqueret y Mestre y las universidades. Una promesa que queda, la anotamos. Hace dos años perdí contacto, dijo esto la defensa de Viernes, que en la causa, agregó el abogado, no todo depende de su representado, según él. Jorge Perano indicó que no responde los llamados, nunca más tuve noticias de él, aseguró. AFIP avisará a cada contribuyente qué bienes debe declarar. Es como que le van a dar una ayudita al contribuyente y al contador también. Informará a vía electrónica datos para confeccionar la declaración jurada de ganancias y bienes personales. Hay que tener cuidado que uno declara. El titular del organismo, Alberto Abad, adelantó que desde este año, cada individuo va a encontrar en su ventanilla electrónica específica qué datos debe declarar. Y por último, EPEC. EPEC ampliarán la tarifa social y estudia un doble ajuste. Para Nación hay 391.000 beneficiarios y representa un 43,3% del total de usuarios residenciales. Pero EPEC dice hay inconsistencias. Entonces van a ser una suerte de peinado del padrón y el tema es que hay que saber a quién le toca y a quién no. Porque justo ahora viene el ajuste de la tarifa y se ha usado mucho el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Ahora convengamos, Daniel, que digamos es imposible que el 43,3% de los usuarios, casi la mitad, tengan tarifa social. Me parece que es una exageración. O estamos aceptando ya que el 50% de la población está en una situación calamitosa desde el punto de vista salarial. No tendríamos que hablar tal vez de calamitosa, pero si usted tiene que el 40% de la población es pobre, hay una cierta relación con lo que debería ser una tarifa social. ¿El tope son 8.500 pesos o 11.000? No es así. ¿No? No, no es así. ¿El 50% de la gente está por debajo de los 8.000 pesos? ¿El 8.500? Sí, pero el 50% de la Argentina está... ¿El 50% de los cordobeses está por debajo de los 8.000 pesos? Según el gobierno, el 30% de Nicomacri. El nivel de pobreza y de la relación, y más si uno... No sumemos lo que está pasando ahora con la pérdida de puestos de trabajo, pero hagamos un corte cuando terminó el kirchnerismo, si usted quiere. ¿Por qué? Estábamos en el 40% de gente que estaba en una situación al límite de la pobreza. Y gente que... A mí me suena como mucho, pero bueno. No, está bien. Puede ser. Son los datos de la terrible realidad que vivimos. Sí, sí, está bien, pero me da la sensación de que, ¿cómo puede ser que el 50% de los usuarios estén subsidiados? Bueno, sí, está bien que sea si merecemos el subsidio, está bien, pero habla de que tenemos una situación tremenda. Pero además se tienen que dar varios factores, los 8.500 pesos o menos, ¿sí? Porque es hasta 8.500. Había escuchado por ahí hasta 11, pero no, es hasta 8.500. Tiene que tener una casa, una vivienda única. No tiene que tener ningún tipo de beneficio, ningún plan, nada para que se le pueda aplicar la tarifa subsidiada. Bueno, estamos hablando de un 40% de la población, pesos más, pesos más. Pero lo van a estudiar, por lo que veo ahí. Sí, sí, sí. Lo van a peinar. Exactamente, pero pensar que un 40% de la Argentina está ahí, al límite de lo que se puede, la pobreza, es la cifra que, digamos, hasta las entidades privadas están considerando. Claro, uno no puede decir ya el índec, nada, porque no... Pero... Bueno, pero me parece una barbaridad. O sea, estamos en la ruina. Pero la universidad católica está en 30%. Creo que si la mitad de la gente está al borde de la pobreza, estamos en la ruina como país. Y sí, Sarri, lamentablemente sí. Bueno, estaremos, no me parecía tanto, la verdad que no me parecía tanto. Usted dice 50, lo que pasa es que 50 y 40 no es lo mismo. 43,3. Sí, casi sin este país. 40 millones de habitantes y 16, 17 millones. Es una barbaridad. Muchas personas. Una barbaridad.